Entonces, la idea es sacar lo mejor nosotros, vivir una vida plena, satisfactoria. Y el problema más importante que tenemos, el problema es que nos enredamos, nos enredamos en las experiencias de sufrimiento, de infelicidad, de miedo, de inseguridad. Nos enredamos en lo que nos sucede. Entonces, lo que queremos aprender es que pase lo que pase en la vida, tenga un buen momento, un mal momento. Lo que queremos aprender es sacar lo mejor de nosotros. Tenga un buen momento, tenga un mal momento lleno de ansiedad, de malestar. Sacar lo mejor de mí. Es que no se trata de cuando estoy bien. Cuando estoy bien, puedo ser una persona afectuosa, puedo ser agradecido, puedo ser generoso. Pero no es eso, sino es en cualquier momento. O sea, es tengo usted. Sigo creciendo, sigo siendo capaz de crecer en sabiduría. Sigo siendo capaz de desarrollar cualidades. Así que, la cosa es, es tener muy claro, muy claro, en la propia experiencia. No porque alguien nos lo explica, sino en la propia experiencia, tener muy claro cómo se produce el sufrimiento. Mientras más entiendo cómo se produce el sufrimiento, menos me enredo, menos me enredo en las cosas que ocurren. Entonces, ¿cómo nos enredamos? ¿Cómo nos quedamos atrapados en las experiencias? Y queremos ver, queremos entender que, en cualquier situación, todos los pensamientos que añadimos, los pensamientos que se superponen, que se añaden a lo que está sucediendo, los pensamientos que se superponen, así es como se crea el sufrimiento. Y también ocurre en las experiencias positivas, los pensamientos que se añaden a la experiencia. Eso es lo que nos lleva a quedarnos atrapados. Por ejemplo, cuando experimentamos algo, podemos empezar a compararlo, compararlo con momentos del pasado, asociarlo a recuerdos, a cosas que hemos vivido. Es que, en lugar de vivirlo en el presente, lo que está ocurriendo, es como lo que incrustamos en el pasado. Lo conectamos al pasado, y así es como lo que nos enredamos. Por ejemplo, un ejemplo fácil es cuando estoy experimentando algo y lo comparo con el pasado. Si es mejor que antes, es peor que antes. A veces también ocurre con el futuro. Vivo el presente en comparación con un supuesto futuro, algo que imagino en el futuro. Cuando tengo algo y imagino que lo comparo con algo mejor en el futuro. Si pienso, ¿el futuro es mejor o lo de hoy no vale? Así que, ¿cómo con la comparación? ¿Cómo al comparar las experiencias las complicamos? Con interpretaciones, dándoles un significado. Les damos una forma, una interpretación según nuestra forma de pensar. Una definición. Así que, otra cosa que hacemos es, por el pensamiento, vemos solo una parte de la situación. En lugar de verlo de una manera completa, global, nos fijamos solamente en un aspecto de la situación, un aspecto de una persona. Por ejemplo, según nuestras creencias, nuestra forma de pensar, nos fijamos solo en un aspecto de la persona, solo valoramos un aspecto o rechazamos un aspecto sin ver lo demás. Entonces, hay muchas cosas que la mente añade. Muchas cosas, muchos pensamientos, conceptos, imágenes, que se superponen a lo que está ocurriendo. Ahora, esto es fácil. Esto es fácil, lo podemos entender fácilmente. Pero la cosa es, puedo darme cuenta de esto. Puedo pararlo. O sea, entenderlo es muy fácil. Pero puedo dejar de hacerlo. Dejar de interpretar, de tergiversar lo que está ocurriendo en función del pasado o del futuro. Entonces, hay una incapacidad. Vemos que no somos capaces de dejar de hacerlo. Y aquí es donde es muy importante el entrenamiento mental. Entonces, no es que no podamos, sino que no estamos entrenados. No estamos, no hemos aprendido a hacerlo. La cuestión es, queremos aprender esto. Queremos entrenar la mente para que los pensamientos dejen de sobreponerse, superponerse a lo que está ocurriendo. Es necesario entrenar la mente. Tenemos que aprender. Aprender entrenar la mente. Ahora, hay un aspecto aquí. Hay un aspecto también importante. Uno por un lado lo que la mente superpone, pero luego lo que la mente, el pensamiento, me impide ver. Eso es a lo que quedo cegado por mis formas de pensar. Hay una tarea también de aprender a ver lo que hay ahí. Hay cosas que no veo. Hay cosas que no percibo. La mente me tapa. Los pensamientos. Hay cosas que no vemos. Y no nos damos cuenta de que hay cosas que no percibimos. No nos damos cuenta de eso. Cuando estoy en una situación de sufrimiento y felicidad, hay mucho que no veo. Porque todos mis pensamientos, proyecciones, hacen como de velo y ocultan una gran parte, una gran parte de lo que está aconteciendo. Con lo cual eso también hace que me enrede, que me quede pillado ahí, que me quede atrapado. Y en particular, hay muchas cosas que no vemos, que la mente tapa, que pela. Pero hay tres cosas que son fundamentales, que son muy importantes, que servirían. Que verlas, cuando las percibimos, nos serviría para dejar enredarnos en el sufrimiento. Entonces, la primera, la primera muy fundamental, y que todos estamos familiarizados con ello, es que todo lo que está ocurriendo, sólo que sea que nos ocurre, siempre es temporal. Nunca dura. Siempre es efímero, impermanente. Entonces, la cosa es ver, ver esto. No es entenderlo, sino que cuando estoy viendo la experiencia, cuando estoy viendo lo que sucede, estoy viendo que estoy viendo que es pasajero, es temporal. Otra cosa, otra cosa importante, que vemos, que queremos ver, que no vemos y queremos ver, es que todas las experiencias, todo lo que sucede, sea de felicidad, sea sufrimiento, siempre son insatisfactores. Todo es insatisfactorio. Nunca nos va a llenar, nunca nos van a llenar, nunca nos van a dar, nos van a dar una sensación de plenitud, no nos van a darnos satisfacción. Nunca, la satisfacción nunca puede venir de las cosas que nos acontecen, de los sucesos, de las personas. La satisfacción solo puede venir de dentro, dentro de uno. Es que ahí está esta percepción de que nunca, nunca va a venir la felicidad de fuera. Cualquier experiencia. Entonces, cuando hay sufrimiento, entonces es como, claro, por supuesto, esto es la vida, insatisfactorio. Pero cuando hay felicidad, esto no va a darme, solo va a ser címero, no va a darme la plenitud, no va a darme una satisfacción absoluta. tener esa percepción, no solamente entenderlo, sino ser capaz de verlo, ser capaz de verlo. Entonces, ahora, hay tres, ¿no? La tercera cosa, la tercera cosa es que lo que acontece, lo que no se entere, todo está producido por muchas causas y condiciones, de hecho, innumerables, que no controlamos. No tenemos ningún poder sobre ellas. Innumerables condiciones y sobre ellas no tenemos ningún control, ningún poder. Entonces, esta percepción, todo lo que está sucediendo, lo que me está ocurriendo, hay innumerables, hay innumerables condiciones que lo están produciendo. nada que ver conmigo. No tengo ningún poder sobre las condiciones, son innumerables. Esa visión, esta percepción, fundamental para desenredarse del sufrimiento, para liberarse, para desprenderse del sufrimiento, de la infelicidad. Entonces, la visión, en resumen, en conclusión, la visión de estos tres aspectos y luego evitar, evitar que los pensamientos se superpongan a lo que está ocurriendo. Añadan, añadan una realidad ficticia a lo que está ocurriendo. Aquí están, estas son las claves para dejar de sufrir, para dejar de enredarse. Entonces, por una parte, saberlo, a nivel racional, entenderlo, pero luego ser capaz de hacerlo, ser capaz de aplicarlo cuando está ocurriendo en el día a día. Y aquí es donde, aquí es donde reconocemos la incapacidad y reconocemos que tenemos que entrenar la mente. Tenemos que entrenar la mente para conseguirlo. Y ahí es donde, ¿sí? Ahí es donde uno quiere hacer meditación como un entrenamiento para cosas que son esenciales en la vida, fundamentales. Por supuesto, siempre que, siempre que uno quiera sufrir menos, siempre que uno quiera sacar lo mejor de sí mismo. Así que, como he dicho en toda la cuestión, es pase lo que pase, si estoy experimentando sufrimiento, felicidad, quiero sacar lo mejor de mí, quiero seguir cultivando cualidades, desarrollando sabiduría. Entonces, si no soy capaz de manejar el sufrimiento, evitar enredarme en el sufrimiento, no voy a poder sacar lo mejor de mí. Aquí hay que hacer esa motivación de entrenar la mente para aprovechar lo mejor, lo mejor de la vida, lo mejor posible. Gracias. Gracias. Gracias.